A mi me verán por los montes, changuito cantor alguien me dirá, sacherito, préstame tu voz y mi corazón, flor sachera, cantará de amor a patapila entre el matorral, mi tiempo chango se maduró mi alma traviesa, si su al rigor, soy de los montes, espina y flor me siento raíz de mi tierra, semilla y terrón porque la suerte me hizo al rigor, fibra de ti no es tan duro soy pero tanteándome al corazón, soy tan blandito como el cardón flor corazón, santiagueño, sacherito soy ahora como ayer, guitareando, sacherito soy con sartilla y flor, sanchas, soncoy, chamuscao de sol para corajear, brazo y pecho, churo pa'l amor soy sacherito y tengo querer, bella y churita, gota de sol hice por ella unido de amor, en la espesura del corazón a mi alrededor, reventando, sueño de cantor montar a cita y quinchó es mi voz, frescor de aroma, de huella en flor se cerró el viento, grita un querer, vida a la arriba, grita un dolor pur corazón, santiagueño, sachero y cantor